Cuando tú no estás Alegría, respeto, cariño de un buen corazón Mientras tanto yo Sigo borracho, perdido, borracho de amor Borracho, dolido por una traición Sintiendo vacíos en mi corazón Borracho, perdido, borracho en alcohol Sigo borracho, perdido, borracho de amor Borracho, dolido por una traición Sintiendo vacíos en mi corazón Borracho, perdido, borracho en alcohol ¡Julian López! ¿A quién la empujo si solita cae? Al principio fue cariño y pasión Noches de locura con mucha destreza sin ningún control Pero eres así y eso te cansó Ahora andas buscando a otro que te haga el amor Mientras tanto yo Sigo borracho, perdido, borracho de amor Borracho, dolido por una traición Sintiendo vacíos en mi corazón Borracho, perdido, borracho en alcohol Sigo borracho, perdido, borracho de amor Borracho, perdido, borracho de amor Borracho, perdido, borracho de amor Borracho, perdido, borracho de amor